Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy vamos a hablar de un tema que te apasiona, igual que a nosotros, las botas vaqueras. Y no solo de eso, sino de las botas vaqueras mexicanas. Querido estilócrata, como debes saber, en los últimos años México ha logrado posicionarse y mantenerse como uno de los principales exportadores de botas vaqueras del mundo, junto con países como Italia e India. Las botas vaqueras mexicanas, fabricadas principalmente por empresas líderes en Guanajuato, son botas artesanales hechas a mano con diferentes pieles de alta calidad, como la cabra, una de las favoritas por su suavidad, y la piel de vacuno, frecuentemente utilizada para el forro. Algunas marcas se han distinguido por ofrecer una mayor variedad de botas hechas con pieles exóticas. Además, tanto los diferentes tipos de hormas clásicas como las versiones urbanas son ampliamente aceptadas en el mercado internacional. La construcción, siempre utilizada para este tipo de calzado, es Goodyear Weld, que implica un proceso artesanal de principio a fin, dando como resultado una excelente calidad, gran atención al detalle y durabilidad inmejorable. El calzado hecho con esta construcción es inicialmente rígido, pero después de un período conocido como el período de rotura, se convierte en uno de los calzados más cómodos y duraderos. Los propietarios de negocios extranjeros han llevado este producto de vuelta a sus mercados y han sido capaces de verificar la enorme oportunidad de negocio que representa. Reconocen el hecho de que los fabricantes mexicanos, en particular las marcas de Guanajuato, cumplen con los más altos estándares de calidad, plazos de entrega y además son confiables. Así que si eres amante de este tipo de botas, debes conocer las mejores marcas que te mostramos a continuación. Ah, pero antes de continuar, te invitamos a que visites Estilocracia.com. Ahí encontrarás más información sobre tus botas favoritas, ya sean vaqueras, de trabajo o formales. Infórmate antes de comprar. Te ahorrarás mucho dinero. Además, sabemos que te encantará nuestra página. Y si te gusta lo que estás viendo ahora, igual que a nosotros, entonces danos un like y comparte el video. Ahora sí, comenzamos. 7. Lobo Solo La marca mexicana Lobo Solo inició negocios en 1997 en León, Guanajuato, México. Esta marca original ofrece un producto con gran diseño y la comodidad que buscan los clientes. El concepto de la marca es combinar diseños con materiales, colores y texturas de gran calidad. Estas botas tienen la peculiaridad de que están cosidas a mano por mujeres, lo que se llama sistema o banca, por lo que son consideradas artesanías con un ajuste perfecto y comodidad absoluta. Además, la empresa de Lobo Solo fusiona diseños actuales y modernos. ¿Te gustan? 6. El Canelo Las botas El Canelo fueron fundadas por el señor Héctor Guillermo Anaya Márquez, iniciando con la fabricación del botín charro con sus propias manos, teniendo siempre el reto de ser mejor. Creó, años después, la tradicional bota vaquera. Hoy, durante más de 50 años, El Canelo se ha ido desarrollando para llegar a un primer lugar en la actividad empresarial nacional e internacional, tanto en la fabricación de botas vaqueras, botines, calzado de vestir y diversos artículos de piel, como formando toda una red de zapaterías a nivel nacional e internacional. Su lema es, hazlo bien a una costa de dificultades y contrariedades. Dignas de gran calidad y diseño, El Canelo agrega, sentirse orgulloso de ser una empresa 100% mexicana. Dinos si te gustaron en los comentarios. 5. Caborca Caborca es la empresa mexicana líder en el diseño y fabricación de bota vaquera, cuyos logros son el producto de la pasión y entrega de tres generaciones. Caborca Fundada en 1978, cuenta con una capacidad de producción de 7.000 pares semanales. Actualmente y desde hace 30 años, Caborca exporta a varios países de América del Norte, Europa y Asia, motivo por el cual ha recibido el Premio Nacional de Exportación en 2014. Su mano de obra destaca por su originalidad, calidad y alto grado de cuidado en el detalle. 30 años de experiencia en el ámbito de la exportación le permiten colocar de manera exitosa cualquier producto en las bodegas y anaqueles de los clientes y cadenas comerciales más exigentes de cualquier parte del mundo. Además de maquilar productos a grandes marcas a nivel mundial, Grupo Caborca se ha diversificado a través de cinco marcas propias que ofrecen diversidad de productos con distintas características de estilo de vida y en distintos rangos de precio, como son Liberty Black, Liberty Boot Company, Liberty Biker, Caborca Boots y Caborca Basic. ¿Cuál te gusta más? 4. Angus Boots Angus Boots es una empresa 100% mexicana, creada en el seno de una familia en León, Guanajuato en 1995. Un sueño que creció con el deseo de diseñar botas vaqueras originales en piel auténtica desde la cuna de este arte, México, y que se fue desarrollando añadiendoles un secreto, el toque de estilo, calidad y diseño inigualable. Desde sus inicios, Angus Boots se ha caracterizado por ser líder en innovación. Su calidad, diseño y servicio son pilares que permiten mantener la preferencia de sus clientes, impulsando así su crecimiento. Son orgullosos exportadores y proveedores de botas, nacional e internacionalmente. Sus principales destinos son Panamá, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos. Actualmente, Angus Boots produce entre 1.800 y 2.000 pares por semana y buscan aumentar y mejorar la capacidad integral de la planta. Es, mediante esa inspiración, como hoy en día, tienen la visión de producir las mejores botas vaqueras y agroindustriales. 3. Reipa Boots Miguel Reynoso Padilla era un adolescente cuando arrancó su carrera en la industria del zapato. Hoy, exporta casi 2.000 pares de botas vaqueras al mes a Estados Unidos, además de Francia y algunos países de Centroamérica, con la marca que lleva sus apellidos. Reipa Boots Primero, como chofer de una fábrica de zapatos en León, Guanajuato. Fue escalando hasta llegar a gerente de ventas. Siete años después, en 2011, dio el salto y se animó a emprender. Y para entrar al mercado estadounidense, adoptó los diseños tradicionales con materiales que hacen las botas más resistentes sin perder su estilo. Reipa Boots mantiene sus metas claras para los próximos años. Pretende producir 1.000 pares semanales, crear una línea para dama, construir una fábrica más grande y abrir una línea de zapaterías. Así que eso lo hace prácticamente una empresa nueva, que busca trascender en el mercado y que sin duda tiene todos los méritos para lograrlo. Establo es una de las marcas tradicionales en el mercado de botas vaqueras. Esta empresa es reconocida por su innovación y dedicación a los clientes. Por eso su catálogo incluye piezas fabricadas con atención al detalle y siguiendo las principales tendencias del mercado. Por otra parte, Establo es una empresa mexicana que ofrece distintos tipos de calzado y están comprometidos con la responsabilidad social. Es una de las marcas de botas vaqueras más antiguas y reconocidas del país. Establo cuenta con una amplia gama de modelos que, a diferencia de otras marcas, son muy modernos y versátiles, con ciertos detalles, únicos que las destacan del resto. Es por eso que Establo es sinónimo de calidad y estilo. 1. Cuadra Originarias de León, Guanajuato, a principios de los años 90, la marca Cuadra se ha consolidado como una de las mejores marcas de botas del mundo que compiten a lo largo de otras marcas. Fabricadas a mano, con la ayuda de la más alta tecnología para garantizar la durabilidad y hechas de los mejores materiales, no hay dos pares de botas cuadra iguales. Cada puntada, trazo y clavo están cuidadosamente pensados, hasta las marcas naturales, en las pieles exóticas para un gran aspecto y comodidad. Con más de cinco formas diferentes en botas vaqueras, Cuadra es fabricada en varias pieles exóticas y una gran variedad de colores. Desde piel de avestruz, caimán, lagarto, ciervo, anguila y más. Y si eso no fuera suficiente, para hacer difícil la decisión de un solo par, Cuadra ofrece una gran variedad de colores, desde Hueso, Oryx, Azul Bebé, hasta la cereza negra, gris flama y chocolate Everest. A un precio muy razonable, en comparación con otras marcas de primer nivel del mismo calibre, y sin comprometer nunca la integridad de su producto. Cuadra ofrece una artesanía excepcional, diseños innovadores y un confort inigualable. Sin duda, digna merecedora del puesto número uno de esta lista. Amigo estilócrata, La industria de las botas vaqueras en México es muy grande e imposible de resumir en un solo video. Seguramente dejamos fuera varias marcas que tú conoces y te gustan. Si es así, no dejes de hacernoslo saber en los comentarios. También, cuéntanos sobre tu experiencia con estas botas, para que otros estilócratas hagan compras más informadas. Nos encantan las botas vaqueras. Sabemos que a ti también.